Pania 97 Y él se trajeron al santa, al santa original Expandiendo la red, con un estilo impresionante Con una roja ¿Tú Charly quieres pasar con el santa? ¡Sabe, santo! ¡Sabe! Pania, 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 Pania Pania, Pania, Pania Y el mamazo ¡Sigue lo que va! ¡Sigue lo que va! ¡Sigue lo que va! Para Huguito Más Que nos acompaña Embo Amantes de la noche Pania 97 Luisito Los Malditos Vázquez Y su bella joven ¡Que va el show! Impresionante, Omar Rojas Para la hermosa Vianita Siempre, pero siempre Siempre, siempre, siempre ¡Siempre! Pania Pania 37 Para el nacimiento Para Hugo Pint Y Luque y Patrick Vídez Comandita y Aminé Las pequeñas morales Para los bachalancos ¡Siempre lo que va! Para la hermosa Vianita Impresionante, Omar Rojas Casi Guapos Villaván Hasta Sal El famoso Fantasín Cocinaba el baile de su carnaval Con la patria Organización y patriciones Para Luque y Chile Para el chile y típico ¡Siempre! Pania 97 Pania 97 Con muy separables Morene Las alas antiguas El famoso Chichero Para el centro Los chicos Para los bachalancos Para la turma Sosomaría Maraca De Mendes Cruz Carlita Vireti La próxima domina Impresionante ¡Todo! Luisito Malditos Vázquez Se pegó en la paria Saludos para La familia Nuestra Rúñola New Jersey La familia Nuestra Rúñola Para los niños y amor Colonia San Isidro La flechita Rupero Rupero ¿Qué, qué es? Rupero Rupero ¡Otra vez! Rupero 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 ¡Y ahora! San Pantillán Oficina y siete La fiesta Luces, luces, luces De colores Llegaron a tus palitos Segundores Organizaciones Segundas Impresionante En La Roja Baita San Pueblo Puerto Rico Los chicos San Pueblo San Pueblo San Pueblo Para el loco Señor Monterrey En la noche Fabricito Baita 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 Impresionante Omar Roja La bella de Anita Mi chamaco El mar El rey de la lucha Siempre Amiga 97 Para la grosa Carlita Virelli Sabro Cerno con Virelli Ir Esa noche El famoso hueco La santa fuerte Quintias Sonido En el Impresionante. Impresionante. El sonido sin mal. Te van a matar, carnitas. Impresionante. El famoso bicho. El doble del bicho. Impresionante. Pantanita. Nací guapos y ya hasta. Quema amantes de la noche. Año no vendes ya. Para mi sonida. El panito tiene la viscosa solita. Ahorita se lo ponemos. Impresionante. Omar Rojas. Pantanita. 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 Se pasa a rendir. Los chicos titanes. No tiene revelación. Pero. 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 No pensáis. Siete. Toda la que manda. Chano poderoso. Luisito Ortega. Toda la banda de la primera. Machuco estés. sope de la pistola. Por el verano. Parmenutia. El loco está. Decepcionado. Pago show. Atenidos de la cumbia. Disco. Impresionante. Omar Rojas. Para mi conmigo. Su amor y aquí. Choco con gozos. Ay tesoro. Impresionante. Impresionante. Pisa. Ampia. No pinta y siete. Para Luisito. Los malitos más que. Siempre. 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 Ampia. No pinta y siete. Impresionante. La familia Rocha. Valencia. El famoso mayote. Rocha. Allá en los cabos. Que me da la barra. Impresionante. Omar Rojas. Impresionante. Omar Sito Rojas. Para María del Cárden. Toda la gente. Allá en Nicaragua. Impresionante. Escuchando a la barra. Toda la gente allá en Nicaragua. Les mandamos un saludo. Desde Tlaxcala, México. Valencia. Impresionante. Omar Rojas. Mi compañero de Santa Marte. Mis amores de sabores. Mañana va el deseo. Impresionante. Para la bella diarita. Que van a matar diarita. Para la bella diarita. No sé qué pasa. No sé qué tengo. Hoy me veo hermosa. Impresionante. Omar Rojas. Digo. No sé qué pasa. Jovencito. Paría, paría, paría. Y el famoso. Si no se me兩個. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Impresionante Para el barrio de las dos En Pachuca El Chico Chocos rugosos ¡Chao!